Celso González, sin lugar a dudas, más allá de lo que todos ustedes escuchen, pionero en la difusión musical por frecuencia modulada. Les guste a quien les guste. Celso González, un amigo de más de 20 años, que luego arrancamos detrás de él y por supuesto siempre encontramos la mano tendida, la de un verdadero amigo. Una persona sin egoísmo, sin celos, y que siempre estuvo al lado nuestro. Por eso siempre lo recuerdo y va mi cariño muy especial para Celso. 24 años de vida de sentimiento regional. Y qué lindo realmente que todos vengan a compartir con él porque realmente se lo merece. Y cuando hay que decir las cosas hay que decirlas de frente. El verdadero difusor de la música regional en frecuencias moduladas, Celso González. Así que feliz 24 años, Celso, de todo corazón. En este Día del Amigo, gracias por tu amistad y por la amistad de todos ustedes por venir a compartir con él. Realmente un agradecimiento tremendo. Y antes de ir a la música de este verdadero embajador chaqueño, queremos recordarle, porque por allí está el tío Lito Blanco, y el 14 de septiembre llega la fiesta de los Blancos Fuera. Allí en el Centro de Empleados de Comercio, donde todos ustedes ya conocen. Y precisamente este artista que está sobre el escenario es el padrino de la fiesta. Así que una vez más, gracias por venir a compartir con todos ustedes. Gracias a todos los amigos que nos sintonizan a todos los programas radiales, porque nos hacen saber de que no estamos solos, que tenemos un amigo allí, donde quiera que escuchen, en la casa, en un comercio, en el auto. Pero por compartir con nosotros y aceptar la compañía, la propuesta de cada uno, a su manera y a su estilo. Aquellos que siguen Litoralísimo, de todo corazón, muchísimas gracias. ¿Todo listo? Señoras, señores, 24 años de vida, de sentimiento regional. No podía faltar, número uno de la provincia del Chaco. Señoras, señores, aquí está Emiliano Cardoso y los Cardositos. Muy buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes a todos los amigos de la ciudad de Resistencia. Estamos llegando una vez más aquí en el cumpleaños del amigo Censo, cumpleaños de su programa Sentimiento Regional. Y nosotros estamos viniendo de la ciudad de Quitilipi, trayendo música chamamesera, con Emiliano Cardoso y los Cardositos. Todo preparadito para dar comienzo a la música. Y para que siga esta fiesta, empezamos a bailar y a zapatear de esta manera. ¡Bien, los bailarines! ¡A prenderse, a prenderse! ¡Vámonos, brancos, afuera! ¡14 de septiembre! ¡Vámonos, brancos, afuera! 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 Música Enganchamos, enganchamos Vámonos románticos Aquella carta Música Llores sobre aquella carta Llores sobre aquella letra Eran sueñosos profundos De amargura y de rencor No le maldigo su honor Solo le deseo suerte Y le digo adiós para siempre Con todo mi corazón Me pedían la carta Perdón por lo sucedido Ya tenía decidido De no volver jamás Que la trate de olvidar En su letra me decía Que vuelva a hacer mi vida Fue su consejo final Música 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 Para bailar contito En el día del amigo Música Encontré a mi regreso Toda la casa vacía Todas las cosas que había La ingrata se llevó Solo una carta dejó En un amargo lenguaje Porque no tuvo el coraje Para decir beso a Dios Me pedían la carta Perdón por lo sucedido Ya tenía decidido De no volver jamás Que la trate de olvidar En su letra me decía Que vuelva a hacer mi vida Fue su consejo final Música 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 Continuamos Continuamos Música 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 Vámonos zapateadores Música 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 Para los amigos de Puerto Vigiene Blana ¡Nuestro saludo! Música Música ¡Gracias! Buenas tardes a todos los amigos presentes, buenas tardes familia, buenas tardes amigo, buenas tardes amiga, hermano, de esta querida patria, nuestra querida patria argentina, aquí estamos todos reunidos en este gran festival del amigo Celso González, y también tenemos a nuestro amigo Celso Verdi, pero no vino, bueno, buenas tardes a los amigos, ¿cómo están ustedes? Felicidades del día del amigo para todos, un abrazo fuerte del parque Emiliano Cardoso y los Cardocitos, bueno, seguimos porque hoy viene el desfile, ya creo que ya desfilaron unos cuantos números, así que se va a venir, vamos a cantar de este tema, recordado tema, que nos trae un poquito de recuerdos, grato y un grato también, porque había un señor que pertenecía a la familia Don Blanco, hermano Don Blanco, que le gustaba mucho este tema, y dice, ¡Angelita! Jamás olvido la noche aquella, allá en el charco en mi juventud, plaza de luna, oro de estrella, llega Valeria en Garajapú, y dice, ¡ay, entre flores! Hay entre flores, yo y yo alivando, el dulce netar, pa' fija flor, pero una rocia me prendeando, el angelita capullón flor. Angelita, son tus labios, rojos fuertos que me aprensas, son hechizos cautivantes y es una brisa cuando besas. Angelita, hay misterio en los negros de tus ojos, y hay dulzura en tu sonrisa que despierta mis antojos. ¡Oh, tío, calor! ¡A la que va de vuestra cooperanza! ¡El hombre de Villar, que era Chaco! ¡Encantadora la Chaqueñita, la de Fontana y Puerto Tirol, pero al besarme dulce angelita, no la comparo con la mejor. En la calandria, ella la enamora, ella es el canto del mes de abril, el viento fresco cuando la aurora me trae el perfume del pacholí. Angelita, son tus labios, rojos fuertos que me aprensas, son hechizos cautivantes y es una brisa cuando besas. Angelita, hay misterio en los negros de tus ojos, y hay dulzura en tu sonrisa que despierta mis antojos. El Chaco es un genio. 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 ¡Gracias! 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 Regresamos al escenario y hablando de fechas, aquí don Emilio los invita para el próximo 10 de agosto para continuar con los espectáculos. Reiteramos, pastelitos que están saliendo, ya están avanzando para hacer también las tortas fritas, el asado, lo que quieran aprovechar y tener. Tienen ahí con descuento, si sale 80 pesos le cobran 50, así que con descuento para aprovechar carne de primerísima calidad. ¿Qué otros eventos? El día de la primavera, el 21 de septiembre, el Piojo López organiza la fiesta.